8 de marzo de 2014 Quiero que todas juntas en esta plaza recordemos a nuestras maestras su legado y el significado que éste tiene y con esa fuerza abordar el presente, nuestro presente. Sí, voy a ser sincera, en los últimos tiempos las mujeres hemos pasado de la alegría de los colores que componen el arco iris a la tristeza del blanco y negro. Porque otros, los que no merecen ser nombrados han decidido que las mujeres no contamos que nuestro trabajo no tiene el mismo valor que el de los hombres que tenemos que volver a casa. Han decidido otros, los que no merecen ser reconocidos que los niños y las niñas tienen que estar separados en las aulas que el cuidado de las personas mayores y dependientes es responsabilidad exclusiva de las mujeres que tenemos que ser sumisas. Han decidido otros, los que no merecen representar a nadie que las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo que las mujeres no tenemos que ser suteradas que las mujeres no tenemos derechos ni podemos disfrutar de nuestra libertad. Por eso, hoy, en esta plaza, de forma contundente y decidida mujeres, levantemos bien alta la voz y gritemos no, ni un paso atrás, somos ciudadanas, decidimos por ti, por mí, por nosotras, para que nuestras hijas, para que nuestras nietas no disfruten de menos derechos de los que hemos gozado nosotras. Los derechos se conquistan, las libertades se disfrutan y tanto los derechos como las libertades se defienden. Gracias a todas. Sois unas fantásticas compañeras de viaje. Dos temas previos, si me permitís. En primer lugar, recordar hoy aquí a Nuria, la mujer que hace poco fue asesinada en nuestra ciudad y que quiero transmitir mi apoyo y mi solidaridad a la familia. En segundo lugar, quiero transmitir desde aquí un fuerte abrazo de solidaridad y de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola para que nuestra planta de Fuenlabrada no se cierre. La lucha de estos trabajadores y trabajadoras es la lucha de este alcalde y del equipo de gobierno que preside. Por eso este año hemos decidido que otros años esta empresa que ha colaborado en el día 8 de marzo no esté con nosotros, porque si Fuenlabrada no produce, Fuenlabrada no consume. Y en ese sentido quiero trasladar mi mensaje de apoyo y solidaridad. Ahí hay unas pancartas con las cuales estoy totalmente de acuerdo. El día 8 de marzo no debe ser solamente de disfrutar, sino de reivindicar el auténtico derecho de las mujeres en igualdad y en solidaridad. Muchas gracias a esas dos pancartas, a aquella y a esa, y por supuesto a todas y a todos nosotros. Porque sepáis una cosa, mientras sea alcalde de esta ciudad, nadie me va a callar en ningún momento por la búsqueda de la igualdad, empleando métodos injustos y solidarios. Por lo tanto, a celebrar el día 8 de marzo, pero a reivindicar la justicia por la igualdad. Gracias a todas las entidades que estáis participando en este acto. Que sepáis que como alcalde os pido rebeldía social por la igualdad. Muchas gracias.